¡Gracias! Como la manada de los corderitos Saltando, brincando, vamos a alabarle Como la manada de los corderitos Saltando, brincando, vamos a alabarle Dando una vuelta como remolinos Vamos a alabar a Dios poderoso Dando una vuelta como remolinos Vamos a alabar a Dios poderoso Saltando, danzando, vamos a alabarle Dando una vuelta como remolinos Saltando, danzando, vamos a alabarle Dando una vuelta como remolinos Todo lo que refiere a la de a Dios Todo su creación a la de a Dios Todo lo que refiere a la de a Dios Todo su creación a la de a Dios Así, hermana Lucía y Kipa con gozo Alaba al Señor Por Andagüailas A Napolio Ramos y esposa por Pampachire Aleluya Cristo vive, Cristo vive Así, Marcos Así, Marcos Yanira Eli Alabemos al Señor Saltando, danzando, vamos a alabarle Dando una vuelta como el corderito Saltando, danzando, vamos a alabarle Dando una vuelta como el corderito Todo lo que respire a la de a Dios Todo su creación a la de a Jehová Todo el que respire a la de a Dios Todo su creación a la de a Jehová Así, mis hermanas Juana Julia Lucía María Graciela Severo Toma Torres Vamos adelante en Cristo Jesús Aleluya Gloria, Gloria, Gloria Danza, danza como David Así danzaba el siervo David Goza, goza como David Así gozaba el siervo David Así gozaba el siervo David Danza, danza como David Así danzaba el siervo David Goza, goza como David Así gozaba el siervo David Así gozaba el siervo David Así Siervo Fuerza Montero Turman Chay Sigue adelante Sigue predicando el Evangelio Allá en el cielo Te espera la corona de la vida ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video